En medio de la iglesia abrió su boca y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy jueves 2 de mayo de 2019. Además este día estoy ofreciendo mi Santa Misa por todos los jóvenes para que les vaya muy bonito. En especial el día de hoy voy a pedir por aquellos jóvenes que están estudiando para que tengan muchísimas ganas de salir adelante y de hacer todo lo posible para que les vaya bien bonito. Y no lo olvides, nuestro Señor los va a ayudar. Así es que vamos a pedirle con todo nuestro corazón. Y ahora sí, vamos a comenzar, si me lo permites, con las lecturas del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los hechos de los hechos de los apóstoles. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 33. Vamos a responder todos juntos. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre, que se refugia en él. Todos, haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Todos, haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra a todos. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. 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 Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida porque la cólera divina perdurará en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonitas lecturas estamos escuchando el día de hoy. No cabe duda que Dios es maravilloso, que nos tiene paciencia y que quiere enseñarnos algo muy bonito el día de hoy. Para comenzar en la primera lectura, vemos que el día de ayer los apóstoles fueron liberados por un ángel y el día de hoy fueron llamados al Sanedrín para que dieran explicaciones de por qué seguían anunciando el Evangelio de Cristo. Y los apóstoles, con Pedro a la cabeza, responden que es su deber, que es su tarea, anunciar el dulce nombre de Jesús y la buena nueva que él vino a predicarles. Definitivamente, ellos estaban en gran peligro. Imagínate, ellos terminaron con la vida de Jesús y ahora desde luego que podían hacer lo mismo con los apóstoles, pero ellos estaban totalmente convencidos de que tenían que hacerlo, de que tenían que dar lo mejor de sí, para que todos supieran que Jesús es bueno y que todos aquellos que lo siguen tienen una vida maravillosa. Hermano y hermana, yo quiero pedirte el día de hoy que hagas mucha oración por las vocaciones, en especial por los sacerdotes, las religiosas, por los laicos, para que todos con mucha alegría no nos cansemos de anunciar el dulce nombre de Jesús. Este mundo, tú lo sabes, necesita de Dios, necesita palabras de esperanza, de ánimo, necesita que le recordemos que todo va a estar bien. Este mundo necesita que le recordemos que el único camino es el amor. Date cuenta cuántos matrimonios sufren, cuántas familias desunidas, cuántas injusticias están sucediendo. Necesitamos a Jesús, necesitamos su palabra, porque Él puede tranquilizar los corazones, Él puede ayudar a nuestras familias, Él puede cambiarnos la vida a todos. Así es que si me haces la caridad, vamos a rezar juntos por todos los misioneros, por todas las personas que anuncian su santa palabra, en especial pide por tu párroco y acércate a Él. Ser sacerdote no es fácil, es hermoso, claro, pero no es fácil. Muchas tareas, muchos pendientes, nada de vacaciones, nada de ratitos libres. Así es que reza por tu párroco y si puedes acercarte a Él, dale una sonrisa, dile que le apoyas con tu oración. Hazte presente, tal vez pueda necesitarte para anunciar la buena nueva. Ánimo, ponte en las manos del Señor, así como San Pedro y los demás apóstoles, que aún con amenazas de muerte, continuaron anunciando el dulce nombre de Jesús. Y en el salmo responsorial hemos cantado, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Hermano y hermana, si una cosa sabemos de Dios, es que es bueno, es que le gusta tratarnos con amor, es que nos ama con una ternura increíble. Que no se te olvide esto. Lamentablemente, algunas personas piensan que Dios es malo, que Dios castiga, que Dios quiere vernos tristes todo el tiempo y no hay mentira más grande. El día de hoy te invito a que le recuerdes a todos que Dios es bueno, que nosotros somos sus hijos, que le dolemos, que quiere lo mejor para ti y para mí y que por lo tanto, se merece toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria. Ánimo, el Señor es bueno y tú eres su hijo favorito, su hija favorita. En el Evangelio hemos escuchado, el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. En cambio, el que viene del cielo habla de todo lo que ha visto y escuchado. Hermano y hermana, más claro ni el agua. Si tú eres de los de arriba, si tú estás cerca de Jesús, vas a hablar de las cosas de allá arriba y si no, vas a hablar de las cosas de acá abajo. ¿A qué me refiero? Una persona que cree en Jesús habla de esperanza, de amor, de alegría, habla de la buena nueva. No le da vergüenza referirse a Jesús en su vida, en su trabajo, con sus amigos. No le da vergüenza decir, yo me cuido de la tentación. No le da vergüenza decir, hoy no tomo, hoy no voy a consumir alcohol. A esta persona que habla de los bienes de arriba, habla siempre de la paz, de la tranquilidad, de la mansedumbre. Habla siempre de que Dios quiere que nosotros seamos buenos. Una persona de las cosas de arriba no chismea, no inventa cosas de los demás, no se burla de los otros. En cambio, una persona de los de abajo que no piensa en las cosas de Dios, chismea y dice, padre, ¿entonces de qué voy a hablar con mis amigos? Eso es lo que dice una persona de los de abajo. Una persona también de las de abajo es esa persona que no sabe decirle no a la tentación y que tiene amigas y amigos que le hacen caer en la tentación, en el pecado, que hace que su familia tambalee todos los días. Además, una persona de las de abajo dice, una copa de alcohol no es nada, los vicios no son nada, es solamente una vez a la semana o es todos los días tres copitas. Eso no está bien. Así de claro te lo digo. La última vez que hablé del alcohol, muchas personas me dijeron, padre, usted está mal, claro que no se hace bien. Hermano y hermana, no te engañes. El alcohol no está bien. Te lo repito para que lo escuches con claridad. No está bien. Así es que toma tus precauciones. Una persona de las de aquí abajo todo el tiempo habla de la negatividad, de que todo está mal, de que todo está chueco, de que todo se tiene que cambiar. Una persona de las de abajo todo lo ve oscuro porque no tiene esperanzas, porque no cree en Cristo Jesús. Así es que ahora yo te pregunto, ¿tú eres de los de arriba o tú eres de los de abajo? Escríbeme en los comentarios. Quiero saber de dónde eres tú. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Me despido recordándote que Dios te ha creado para ser feliz. ¡Gracias!